A su alegini Duna ya tenga alegini Dijitu nga alegini Dijini nga alegini Dijudu njate nga alegini Ingadama jate nga alegini Uro nga jengini Simu nga nungunga simene Tienga tono Han nga nungkawa simene A su wanyemene Duna ya tenga wanyemene Duna ya tenga wanyemene Uro nga jengini Han nungunga simene Kienga tono Simu nga su wanyemene Hakile nafoutu Simu nafoutu A da gumba ghirinna Gumba adimu ghirinna A da asa ghirinna Asa dantigi ghirinna Borila ke gumba Da asa ghirinna A da asa ghirinna Asa dantigi ghirinna Borila ke gumba Iwa ghirinna Gumba adimu ghirinna Gumba adimu ghirinna Ikalenga ingini Diraenga ingini Asa ghirinna A da asa ghirinna Adama wale ghirinna Jinnna wale ghirinna Ndiyengenga legini Kamunga legini Dura ja te engañe vene Adama wale ghirinna Adama wale ghirinna Jinnna wale gumba gumba adimu Consa wale ghirinna Budi wale ghirinna Budi wale ghirinna Ghirinna wale ghirinna Ghirinna wale ghirinna Abake ra menteringa G salvation Suku loka ating ay Na re Wale gini Gbirinna wale ghirinna Abq Obале mgoi misan Yan Bati Abake ra menteringa Jambre uumah Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!